Realmente estoy en total, o sea, antes que nada aclarar lo siguiente, yo en lo personal no tengo absolutamente nada, pero nada en contra de los edificios históricos de Villarrica. Ejemplo, Municipalidad de Villarrica, el Porvenir Guaireño, Centro de Desarrollo Socioeconómico del Guairá, Museo Fermín López, y otras 70 casas que están en un libro que se ha plasmado un trabajo de construcción que se ha hecho en la época del Intendente Federico Lletegui y que han venido alumnos, estudiantes de arquitectura, han hecho un excelente trabajo, un hermoso trabajo han hecho, y bueno, eso usted tendría que haber inscrito en algún momento o tendría que haber pasado por la Junta Municipal, donde la Junta Municipal eso daba su aprobación y luego debería de pasar a la Secretaría Nacional de Cultura para que ellos tomen las medidas correspondientes al caso. Lastimosamente la Secretaría Nacional de Cultura no le hizo caso a este trabajo que hizo Federico Anderete, omitió de alguna u otra manera, y a la fecha, ¿qué es lo que hizo? Quita una resolución, quita una resolución sin consultarle absolutamente a nadie, por lo menos a mí. No me consultaron como ciudadano, como profesional, como concejal. No me consultaron. De manera unilateral, ellos dicen que todas las construcciones que están dentro del 14 de mayo, asada, doctor Bockel y Joaquín Estilla, todo lo que está en ese cuadrado no se puede construir. Todo lo que se tenga que hacer, hay que pedirle permiso a la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Ok? Allí está hace tres meses, en mando de la Secretaría Nacional de Cultura, un proyecto de planta baja y dos pisos arriba del doctor o Alberto Benítez, y usted le puede llamar a preguntar a él si ya tiene esa respuesta, y no tiene ninguna respuesta. El doctor hace un año quitó un crédito de mil millones para construir, ¿verdad? Y hoy está pagando a duras penas el crédito porque no le autorizaron la construcción, no le autorizaron la construcción y esa casa que está dentro, dentro, o sea, y no está esa casa dentro de las ochenta casas. Entonces, realmente, yo lo comparto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que mantengamos el patrimonio, pero no estoy de acuerdo con el perímetro que ellos, con ese perímetro lineal que ellos dicen, todo lo que está acá es, todo lo que está acá es, como se dice, el patrimonio no se puede construir nada. O sea que ellos, ingeniero, o sea que ellos no individualizan las casas, sino que generalizan todo. Exactamente, hermano, eso es lo mismo, es lo mismo que en una ciudad, pero todos los que vienen en esta ciudad son bandidos, o todos los que vienen en esta ciudad son corruptos. Hay que identificar los que vienen uno por uno, quién es el bandido, quién es el corrupto, quién es el ruido, quién es el ruido o azul, quién es el boloso, quién es el pesticio, quién es el alto. Acá se le toma de manera general. Entonces, ¿qué es lo que esto hace? Esto lo que trae como consecuencia es, ¿qué trae como consecuencia? Corretar la fuente de trabajo a miles y miles de compachotas, miles y miles de paraguachos, miles y miles de villarriqueños que mañana se van a quedar sin el pan de cada día. ¿Y qué van a hacer de esto? Van a salir a robar. Y eso yo me opuse tenazmente y me voy a seguir oponiendo tenazmente a este tipo de falta de socialización que se quiera hacer con nosotros. La municipalidad está compuesta por dos autoridades, por el intendente municipal y por la junta municipal. La junta municipal está para elaborar ordenanzas para fiscalizar al Ejecutivo, ¿verdad? Y dentro de esa ordenanza, en ninguna parte dice, en ninguna parte se nos consultó. Y el concejable, podemos ir un poco sentando a ver y mantener el patrimonio, sin problema, estamos sentando a mantener, a dialogar. Pero ellos de manera inconsciente han hecho lo que han hecho. Entonces, a mí, personalmente a mí nadie me consultó, a mí nadie me consultó, a mí nadie me dijo nada, nadie de nada. Entonces, con él, yo estoy preparando ya una ordenanza, yo voy a meter un artículo que todos los planos que se presentan, le doy la tranquilidad a la ciudadanía, que todos los planos que son presentados a la municipalidad, la arquitecta va a enviar directamente a la junta municipal. Y directamente va a enviar a la junta municipal. O sea, que ponga su dictamen, ya sea a favor o en contra, pero tiene que elevar su dictamen a la junta municipal y la junta municipal va a aprobar o va a rechazar. O sea, el dictamen del departamento ahora no es vinculante, no tiene nada que ver. Acá el que vale es la junta municipal, así, bien, claro, está la ordenanza. Para ser claro, entonces, ¿van a aprobar obras de construcción dentro de ese...? Claro, sí señor, sí señor, vamos a aprobar ahora, claro que sí. Muy bien. Yo no le voy a dejar 50 trabajos a la gente.